Valencia ha acogido el XIV Encuentro de Santuarios de España con el lema El Año de la Fe, la Caridad y la Misericordia en los Santuarios que ha organizado la Conferencia Episcopal Española. En el acto de inauguración participó el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, que resaltó la importancia de los santuarios para encontrar en ellos la confianza en el Señor. Que la Iglesia mira con los mismos ojos del Señor a todos y a quien más lo necesita mucho más. Que la Iglesia no pone condiciones ni pide entrada de ningún tipo para entrar al santuario. Entra el que quiere y como quiere. Esto a mí me parece que es importante. Es esencial. Esencial siempre, pero esencial en este momento de la historia que estamos viviendo. Donde la Iglesia tenemos que acercar cada día con más fuerza, con más audacia, la cercanía de Dios a los hombres. Que el Señor mira con amor a todos los hombres. Que el Señor se fija en todos los hombres. Que para el Señor nadie sobra. Que para el Señor todos somos necesarios. Que el Señor hace posible que nuestro corazón se organice de tal manera que en Él quepan todos los hombres. Porque Él contagia también las medidas de su corazón en el nuestro. Asimismo, también participaron el Obispo de Huelva, Monseñor José Vilaplana, el Obispo de Gerona, Monseñor Francesc Pardo, el Director del Departamento de Santuarios, Peregrinaciones y Piedad Popular de la Conferencia Episcopal, Josep Henric Parellada, y el Rector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, Juan Bautista Antón. El encuentro también incluyó una eucaristía en la Capilla del Santo Caliz de la Catedral de Valencia, presidida por el Arzobispo. Durante el encuentro fueron programadas, entre otras actividades, conferencias seguidas de coloquio a cargo del Obispo de Huelva, Monseñor José Vilaplana, o el decano de la Facultad de Teología, San Vicente Ferrer de Valencia y Biblista, Juan Miguel Díaz Rodelas, entre otros ponentes. Igualmente, Monseñor Osoro también impartió la conferencia la caridad y la misericordia en la vida diocesana. El Congreso ha tenido lugar durante tres días en las instalaciones del Expotel de Valencia.